Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 de la Organización del Estado Capítulo 4 de la Contraloría General de la República Artículo 156 La Contraloría General de la República es un organismo independiente, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes, gozará de autonomía funcional y administrativa. La Asamblea Nacional autorizará auditorías sobre su gestión. La Contraloría deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales, deberán enviar su investigación a los tribunales de justicia, bajo el apercibimiento de encubridor si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinará cometieron los investigados. El presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán elegidos por los miembros del Consejo Superior de entre ellos mismos, por mayoría de votos y por el periodo de un año, pudiendo ser reelectos. El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o quien este designe de entre los miembros del Consejo, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o cuando ésta lo solicite. Este acto lo realizará personalmente el presidente o el designado.